La Ciudadela América conmemora un aniversario más de vida institucional. El día de ayer empezaron ya las festividades, donde se llevó a cabo la noche cultural por parte de la prefectura, como también el partido de Barcelona frente a Gremio, una pantalla gigante donde los aficionados disfrutaron del mismo. ¡BARCELONISTA! ¡No, vamos a levantar! ¡De todo! ¡Vamos a ver! ¡Dónde está esa gente barcelonista! ¡Vamos a ver! Luego del evento deportivo, se llevó a cabo la participación de varios jóvenes, como también agrupaciones de danza y canto. Y además, esto se complementó con dos cómicos. Estira, muy bien. Estira, relájate. Eso, muy bien. Estira. Eso, muy bien. Eso, muy bien. Este muchacho es gran atleta, aunque no lo crean. En la carrera del año pasado representó a Machala en Colombia, en Cali, y quedó en tercer lugar. ¡Claro! Solamente corrieron tres. ¡Oye, caro! ¡Oye, caro! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Porque, caro! ¡Porten que no lo crean! ¡Porque, caro! ¡Porque, caro! Político, caro! Amar Violeta y Amar Jesús Toca un lado, toca un lado, no va a quitar Con ella y solo estoy, gracias a Dios Pude salir, ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, estás con ella y solo estoy Gracias a Dios, pude salir, ahora canto y soy feliz A ver señoras Luis y Román, a bailar Que viva la cumpleañera A ver mi amigo Renato Rojas, a bailar con su cumpleañera Eso El señor Julio Romero, presidente de la Ciudadela Nos dio a conocer de las diferentes actividades que tendrá la Ciudadela Desde el día miércoles que iniciaron hasta el día sábado 28 de octubre Donde se estará proclamando a Yamilé I y su corte de honor Además habrán juegos pirotécnicos, participación artística del popular Jorge Zapata Y el gran baile con la popular orquesta Wilson Rojas Como también el día viernes 27 de octubre Habrá la misa de acción de gracia en la capilla de la Ciudadela Escuchemos lo que señaló el presidente del sector Gracias a la prefectura y al economista Esteban Quirola Bustos Que es el prefecto de la provincia de Lor Hemos organizado una noche cultural Ya de las cuales se han dado cuenta que Ha habido una pantalla gigante para ver el partido del Barcelona Y ahora comenzamos con la actuación de algunos grupos Gracias a la prefectura Bueno, que se viene aquí consiguientemente Don Julio, el día de mañana Hasta el día sábado me parece que terminan las fiestas Sí, el día de mañana tenemos lo que es el pregón de fiestas A las 6 de la tarde empieza el pregón de fiestas Están invitados instituciones de aquí del cantón Y algunos grupos de baile que vienen del GAT municipal Del Colegio Camilo, del técnico Arenillas Y después del pregón que haremos el recorrido por las calles de la Ciudadela Terminaremos aquí en la calle Chile Y después de eso empezará lo que es la peña artística También va a haber la Santa Misa me parece, ¿no? Sí, la Santa Misa se hará para el día viernes A las 7 y media de la noche Sí, en la capilla Y después de eso tendremos lo que son los juegos tradicionales Sí, para los niños y padres de familia de aquí de la Ciudadela Bueno, el día sábado ¿qué tenemos programado? El día sábado tenemos programado a las 2 de la tarde Lo que es el cuadrangular de fútbol Aquí en la cancha sintética Después a las 8 de la noche empezaremos con lo que es la coronación Y proclamación de las nuevas dignidades de aquí de la Ciudadela Y después de eso empezará lo que es el gran baile Con la orquesta Wilson Rojas Y esperemos que todo el mundo de aquí del Cantón Arenillas Nos visite a bailar y que pasen un momento agradable Bueno, ¿qué se está proclamando el día sábado en la noche? Aparte de la reina Este, proclamaremos a la mini reina A la criolla Bonita y a la señora Bonita Bueno, ¿autorías invitadas para esa noche? Sí, hago una cordial invitación a todos los ciudadanos de aquí del Cantón Arenillas Que vengan aquí a las fiestas de nuestra Ciudadela Este, para el día sábado, que va a ser muy agradable Y ojalá nos acompañen para ese día El economista Esteban Quirola Bustos Dialogó para nuestro medio informativo Dándonos a conocer del objetivo de estas noches culturales Que se está brindando en dos diferentes cantones de la provincia de El Oro Y compartiendo con la gente de los barrios Trayéndoles una noche cultural Donde se expone también el arte urbano Los artistas locales Y que se comparte pues con la gente Es un show de humor Donde la gente ríe, goza Nos pasamos el rato amargo del partido de Barcelona Pero la gente como tú ves sigue sonriendo Bueno, perfecto Con esto se está también riendo homenaje al Cantón Arenillas Bueno, por supuesto Somos parte de las fiestas de Arenillas Y estamos aquí presentes en el barrio América Compartiendo con todos los moradores Bueno, ¿qué tal la asistencia del público? Bueno, como tú ves Hay bastante público que ha venido La gente está disfrutando Y está más que todo riendo Pasando una noche alegre junto a la prefectura de El Oro ¿Este tipo de eventos culturales Se está visitando en toda la provincia de El Oro? A lo largo de toda la provincia En especial en la zona rural Estamos permanentemente haciendo las noches culturales Y en los distintos barrios de los distintos cantones ¿Qué objetivo es esto? Bueno, básicamente compartir con la gente Escucharla Que sepan que la prefectura No es solamente obras No es solamente sistemas de riego No es solamente fuentes de empleo Sino también es esto Compartir con nuestra gente Además nos comentó Del trabajo de asfaltado Que viene realizando en nuestro cantón Y otros cantones Y parroquias De la provincia de El Oro Bueno, hoy recibí el reporte Que ya arribó la maquinaria Así es que Mañana mismo Deberíamos estar ya Iniciando el asfaltado Esperamos pues Tener a punto las calles Justamente previo Al día de De la cantonización De Arenillas Al momento ¿Con cuántos kilómetros Ha sido beneficiado Arenillas Por parte de las prefecturas Que han asfaltado? Parece que pasamos De 12 kilómetros Mucho más de 12 kilómetros Próximo año Serán algunos kilómetros más Perfecto, ¿no? Bueno, todos los años Seguimos agregando áreas ¿No? El detalle es ¿Cuántas áreas podemos Preparar durante un año? Porque no se trata Solamente del asfalto Debajo de eso Hay alcantarillado Hay bases Subbases Hay aceras Hay bordillos Hay cables Hay toda una infraestructura Agua potable Todo eso es importante Entonces Básicamente es eso ¿Cuánto avanza El presupuesto De una alcaldía A hacer En 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 todas las obras De arte Para nosotros Pues aportar Con el asfalto Y que quede listo Para el disfrute de la gente ¿Qué quiere decir Que es un trabajo conjunto Alcaldía y prefectura? Sí, por supuesto Esto viene de la mano Mira como en Palmales No solamente en alcaldía Sino también Alcaldía Junta parroquial El sector privado Y prefectura del Oro En Carcabón Ya terminaron de hacer los trabajos Y vamos a inaugurar También este fin de semana Ahí también En junta parroquial Sector privado Alcaldía Y prefectura del Oro Perfecto ¿Cómo están los trabajos En los 14 cantones Y en los diferentes Parroquiales De la provincia del Oro Que son muchos? Bueno Si Dios quiere Primer semestre del 2018 Terminamos de asfaltar Todas las parroquias De la provincia del Oro Y eso para nosotros Es un orgullo Vamos a poder dar La sorpresa Probablemente De ser la única Provincia del Ecuador Que tiene más de un cantón Completamente asfaltado El 100% de sus calles Nosotros somos los que más asfalto Ponemos a nivel nacional Mucho más que provincias grandes Como Pichincha O como Guayas Nosotros estamos a cargo De las 6 primeras ciudades De crecimiento En temas viales A nivel provincial Y no precisamente Es Machala Y pues bueno Hay ciudades que conocieron El asfalto Como Esteban Quirola O por ejemplo Chilla Nunca había conocido el asfalto Lo conoció con nosotros La parroquia Abañín Conoció el asfalto con nosotros Cerro Azul Va a conocer el asfalto con nosotros Así que para nosotros Es un gusto Poder seguir sirviendo a la gente Elevar su nivel de vida Generar empleo Riego Y cumplir con nuestras competencias Con los anhelos de la gente De elevar su nivel de vida De tener esa libertad financiera De poder escoger donde viven Donde estudian sus hijos Que comen A que médico atiende a su familia Toda esa libertad es importante Y ese es el afán Que tiene la prefectura De seguirlo sirviendo Y para nosotros es un gusto Hacemos nuestro trabajo Con muchísimo cariño Podríamos decir perfecto Que ahora si La provincia de Loro Pues vuelve a brillar Bueno Ese fue nuestro anhelo Desde el principio Hacer que Loro vuelva a brillar Y eso no sucede Si no gobernamos junto al pueblo Porque gobernando junto al pueblo No nos podemos equivocar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video